Fresco Te vi y te reconoce enseguida sonreí Supe que el amor de mi vida estaba frente a mi Y suspiramos mi alma y yo No compre decirte lo que siento La sonrisa ya me delató Agradezco a Dios cada momento Porque se ven que nos presentó Te volvería a elegir En esta vida y en la siguiente Hacernos viejos y amarte eternamente Te volvería a elegir Una y mil veces Las necesarias del cielo y tú Te elegiría a ti Y sin pensarla El sonido fresco de la música es Fresh Cumbia No compre decirte lo que siento La sonrisa ya me delató Agradezco a Dios cada momento Porque se ven que nos presentó Te volvería a elegir En esta vida y en la siguiente Hacerlos viejos y amarte eternamente Te volvería a elegir Te volvería a elegir Una y mil veces Las necesarias del cielo y tú Te volvería a elegir Te volvería a elegir Y sin pensarla Música 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 ¡Gracias!